Eduardo Sánchez, vocero de presidencia, informó que no se tiene programada otra reunión entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, por lo que será hasta el 1 de diciembre en la toma de posición cuando vuelvan a encontrarse. El vocero explicó que hasta ahora no está contemplado realizar un tercer encuentro entre los políticos como parte del proceso de transición. En sus reuniones, López Obrador ha calificado de cordial y respetuoso el diálogo que ha establecido con Peña Nieto, inclusive teniendo momentos como la inédita conferencia conjunta en donde estuvieron acompañados de todos los miembros de su gabinete con la que se abrió un periodo de 100 días para la transición. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!